Este de aquí es uno de los trickshots más difíciles de todo Minecraft Para empezar tienes que dispararle a estas dos dianas de aquí Y caer a gran velocidad por un mini agujero Y este es solo uno de los 13 increíbles trickshots que hay en el vídeo de hoy ¿Qué? Estaré compitiendo con Agüita y el primero en completar lo gana 300 dólares Así que quédate hasta el final del vídeo para verlos todos Pues empiezo ya, empiezo ya por aquí, pillo una vagoneta ¿Y qué hay que hacer en este nivel? Ah, vale, pero si este nivel saliera en un vídeo mío ¡Les paramos! ¿Qué tío? ¡Boss! 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 ¡Pello esto! ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh! ¡Hay mucho y no hay juego! ¡No! ¿Por qué no se rompe? Son 300 dólares y no me gustaría perder ¡Lo he roto! ¡Boss! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! Va, no puede ser, o sea, este nivel me lo tengo que pasar Si es que esto yo lo hice en un vídeo ¡Te voy ganando, Turbo! ¡Vamos! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado, Guita! ¡Estoy muerto! ¡Vamos, dos, dos! ¡Me pongo por aquí! ¡Madre mía! ¡Acabo los dos! ¡Oh! ¡Dios! ¡Lujo! ¡No! ¡Me da ya! ¡No! Está muy difícil este, eh Solo es el nivel 2 Y cada nivel se vuelve mucho más difícil que el anterior ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! Además, ballestas por aquí Este es mi momento ¿Por qué te pones? Me he chocado Oye, esto está siendo muy difícil ¡Oh! ¡Oh! Soy Jesucristo ¿Cómo? Lo he completado Pero no sé cómo lo he hecho, te lo juro ¡Oh! ¡No! Uno por ahí Otro por ahí Otro por ahí ¡No, tío! ¡Pum! ¡Pum! ¡Let's go! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! ¡Let's go! Este nivel es muy difícil O sea, no entiendo qué hay que hacer Hay lava Hay slime No sé qué hay que hacer Fruta coral A ver ¿Me tiro? ¿Me como esto? ¡No! ¡Ojo! ¡Lo he conseguido! Vale, siguiente Let's go ¿Qué te voy a hacer aquí? ¡Va, va, va! ¡Esta es la buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Let's go! Soy muy bueno, tío ¿Tú en cuál estás? ¡Chico atrapado en el rojo! ¡No puede ser! ¡Aguéntate! ¡Estoy viendo! Y yo ya estoy en el quinto nivel Y no tengo ni idea qué hay que hacer Durbo, has complicado esto demasiado Esto es muy difícil Vagonetas Raíles No entiendo qué hay que hacer ¡Va! ¡No! ¡Es imposible! ¡Va! ¡Lo he logrado! ¡Let's go! ¿Ahora qué tengo que hacer en este? Vale, me tiro ¡Me tomo la fruta! ¿No te cago en el suelo? Tienes que tomar la fruta del coral Y comértela antes de caer a la lava Pero bueno, no te voy a dar más pistas Que si no, me vas a superar ¿Qué dices? Si yo te voy a superar en nada Ya verás ¿Encuentas si toco en la lava? Pero he caído abajo Si sigues vivo Lo puedo estar por bueno, yo creo Sigo vivo, sigo vivo ¡Vamos a seguir en el nivel! ¡Ojo! ¡Hola, duro! Te dije que te iba a alcanzar ¡Uno por aquí! ¡Otro por aquí! ¡Ya está! O me sale O lo doy ya por bueno ¡Oh! ¡Va! En verdad Me he hecho daño Pero da igual Sigo vivo Que es lo que cuenta Y como antes te lo he perdonado Pasamos al siguiente nivel ¡Boss! ¡Boss al siguiente! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Aprovecha tu rail! ¿Y ahora? ¡Estoy aprovechando tu rail! ¡Vamos! ¡Aprovechando tu rail! Y ya ha pasado el siguiente ¿Qué? ¡Va, Turbo! ¿Ves tú? Yo confío en ti Let's go Voy detrás tuyo Eso es ¡Agarro el agua! ¡Vamos! ¡Lo he echado! Buenísima agüita Lo hemos hecho los dos ¡Ajá! ¡Tú te vas a querer! Oye, Turbo ¿En este rito ¿Qué hay que hacer? En este rito Hay que coger Los elitras con la caña ¡Oh! Te los colocas Usas esto ¡Oh! Tiras la vaca Pasas por aquí ¡No! ¡Me he chocado! ¡Cogemos las elitras! ¡No! ¡No! ¡No sabía que las habían cogido! ¿Dónde están? ¡No puede ser! ¡Tiramos la vaca! ¡No! ¡Túrbolo! ¡Sigo vivo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No estoy! Estoy, estoy, estoy Perfecto Ahora sí Le doy al botón Nivel 8 No, nivel 7 creo ¡Qué leche! Si yo aquí sigo aún con las elitras ¿Cómo puede ser? Tengo una azada Veo agua de tierra Supongo que tendré que errar la tierra Así que vamos a ello Ahora sí, ahora sí Que la anterior sea un poco fail ¿What? ¿Efecto de levitación? ¿Un cofre? Supongo que tendré que coger algo ¡No! ¡No he podido! Se me está complicando más de lo que esperaba Me voy por aquí Voy levitando Levito ¡Yo he caído! ¡Vamos! Estoy contigo ¡Vamos! ¡Qué buena! Let's go, estoy contigo Vamos ¿Ya te has pasado? Sí, me lo he pasado ya ¡Qué bueno que soy! Agua y un bloque de slime Con un botón Una mesa de crafteo Y una telaraña Y tenemos esto Con esto se pueden craftear andamios Creo que aquí tengo que hacer La mítica de Dream De craftear en el aire Y craftear un andamio ¡Me empujo con esto! No me lo creo ¡No, solo corre, corre! ¿Andamio? Vale, no, no No hace falta clickear ¡No! Lo logro, lo logro, lo logro, turbo ¡No! No puede ser, tío Me he quedado al límite Clic al botón Caemos aquí ¡Bum! Bamboo, bamboo Uno de hilo Tenemos el andamio Y Dios mío Es que a la distancia A la que nos encontramos ¡Dos! No pensaba que lo haríais Sí, gente Lo acabo de completar Vale, he cogido el agua ¡Cogido el agua! ¡Vamos! No he conseguido Oye, ¿estás tan avanzado, tío? Ese nivel de ahí es el último Y es el más difícil Este de aquí es el nivel 10 ¡Bum! ¿Se va el agua? Cae un enderpearl por ahí Cae con la agüita Ya sé qué tengo que hacer Vamos Dios mío ¡Ah, no! Vale, vale Pero entiendo qué tengo que hacer Ya sé qué hay que hacer Vale, turbo Me tiro aquí Me tiro al agua Let's go ¡Vamos! ¡Casi! No es por nada, agüita Pero estoy en el nivel 10 Y solo hay 13 Estoy muy cerca de superarte Y de ganar ya Tus 300 dólares ¡No! ¿Qué? No puede ser Tantas enderpearls ¡No! Con lo cerca que estaba Mirar todas las enderpearls Que hay tiradas de tantos intentos Este sí que es difícil, ¿eh? Por eso son los trick shots Más difíciles Nunca mejor dicho Es increíblemente complicado, turbo Esto no puede ser, ¿eh? Let's go ¡Ojo! ¡Lo he conseguido, brother! Agüita, ya que te lo has pasado Bienvenido al infierno El nivel más difícil ¡Ojo! Me espero a la enderpearl Let's go Me voy a aprovechar De tu agua, turbo ¡Vete por aquí! ¡No, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¡No, hermano! ¡No! ¡No! ¿Y pensar que este no es el nivel más difícil? Que quedan cuatro más Espero, espero Ya Tengo la caña a reventar ¡Ya está! Gracias, turbo Oye, turbo era mi enderpearl, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡En el borde! ¡En el borde! ¡No puede ser! ¡Qué mamón! Si el nivel anterior era muy difícil Imaginaros este Hay un cerdo ahí Un botón ahí Y no tengo nada en el inventario Salto al cerdo Me monto al cerdo ¿No le puedo dar al botón? ¿No? ¡No! ¡Imposible! Cae una vagoneta con un cofre Supongo que con esta vagoneta Y este cofre Tendré que saltar ¿Un copo de agua? ¡No! Vale, vale Pero sé que hay que hacer Ese es difícil, ¿no? Parece difícil Sí, sí, sí Esto es muy difícil Lo tengo Vale, lo tengo, turbo ¡Lo he logrado, turbo! ¡Vamos! Tera hueta, tera hueta ¡Ojo! ¡Me he subido! ¡Vamos! ¡Let's go, let's go! ¡No! Muy difícil, tío Hola, turbo Estoy esperando Estoy esperando a que llegues Hola Sigo a abrir el cofre ahora Le doy al cerdo Vale, le doy clic derecho Esperamos que caiga Abro el minecart ¡Y! ¡Vamos! Y con papeletas y todo por aquí Lo he conseguido ¡No! ¡Qué buena! Penúltimo nivel Estoy a dos niveles De sacarte 300 dólares De tu propia cartera Agüita No me puedo creer Que me hayas invitado Y no me vayas A dar tú el dinero Eh, pues, brother En el anterior vídeo Te di dinero Así que no te quejes ¡Santo por aquí! Le doy ¡Oh! ¿What? ¡Oh! Me ha empujado mal Vale, ya sé que hay que hacer ¿Eh? Vale, le doy ¡Bim! ¡Bum! ¡Oh! ¡No! ¡Qué buena! Te lo juro que sí Estoy en el último nivel En este nivel tendré que saltar Darle a esta diana en el aire A esa otra también en el aire Y cuando pase por ese agujero Me van a dar efecto de slow falling O de caída lenta ¡Pum, pum! ¡Oh, no! ¡No puede ser esto, Turbo! No puedo No logro ahora darle al cerdo ¿Aún vas por el nivel del cerdo? ¿No has hecho aún el de yunque? ¡No! Esto está siendo muy difícil Tío, va Que hay 300 dólares en juego ¡Let's go! Tiro esto por aquí ¡Guau, tío! No me está saliendo este, eh A mí este menos Agüita Que sepas que está nada De robarte esos 300 dólares Guau, tío Es que, vale Ya más o menos sé cómo se hace Pero es complicado, eh Sí, sí Ese es muy complicado Pero Este ¡Oh! No me lo quiero No, no te ha salido, ¿no? ¡Lo acabo de hacer! ¡Lo acabo de hacer! ¡Let's go! 300 dólares para mí Muchas gracias a todos Por haber visto el vídeo Deja tu like Suscríbete Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!